Manuela Ella es muy sexy Le gusta la rumba, el licor y baila reggaeton De daddy, de guidon A ella le gusta bailar en la pista Sentirse la reina y ser la más vista Por su cuerpo sensual A ella le gusta que le den Suavecito y duro pero que le den Los besitos y caricias por su piel A ella le encanta que la llenen de placer A ella le gusta que le den Suavecito y duro pero que le den Los besitos y caricias por su piel A ella le encanta que la llenen de placer Es toda una chimbita Le gusta verse bonita El jean no lo necesita y todos la solicitan No tiene novio, la vida quiere vacilar No le hable de amores ya Ella no se quiere enamorar porque una vez le fue muy mal Le gusta la soltería, también le gusta el placer Le gusta jugar con fuego, sabe que se puede arder Pero no le importa nada, en la disco se siente amada A ella le gusta la soltería, también le gusta el placer Le gusta jugar con fuego, sabe que se puede arder Pero no le importa nada, en la disco se siente amada A ella le gusta que le den Suavecito y rico pero que le den Los besitos y caricias por su piel A ella le encanta que la llenen de placer A ella le gusta que le den Suavecito y rico pero que le den Los besitos y caricias por su piel A ella le encanta que la llenen de placer Quiere estar sola, ella se descontrola Cuando escucha esta canción se inspira y se aloca Cuando el debo le tocan, ella se emociona Siempre anda en el múmido de toda hora A ella le gusta A ella le gusta bailar en la pista, sentirse la reina y ser la más vista Por su cuerpo sin suave A ella le gusta que le den Suavecito y duro pero que le den Los besitos y caricias por su piel A ella le encanta que la llenen de placer A ella le gusta que le den Suavecito y duro pero que le den Los besitos y caricias por su piel A ella le encanta que la llenen de placer A ella le gusta Ey, ey, esto es Domilton Brown Manuel es Robledo Gang Gang Ey, ya tú sabes cómo es No, 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 no